Tantos años se enrolla a tener que con tu amor Tengo cierto amor, intenta de separar y alejar de tu miedo Intenta de lograr, abrancándote de mí Ha sido duro aceptarlo, el engaño ha causado tan grande dolor Tanta decepción Tantos años se enrolla a tener que con tu amor Y lo siento porque sé que estás tan sola Desesperada sin saber qué hacer Tantos años se enrolla a tener que con tu amor